Y estas son las navidades con los 50 de Joselito Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, vuelve la parranda Y en fiesta de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, vuelve la parranda Y en fiesta de reyes, todo el mundo canta Tóquese rectil con el sol Traigo un ramillete, traigo un ramillete Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Y que vivan las alegres navidades Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va